¡Aplausos! 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 ¡Que solamente yo te quise! ¡Aplausos! 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 Por eso aún estoy En la misma ciudad ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que tú al volver ¡Aplausos! Y sea como ayer ¡Aplausos! 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 ¡Se me olvidará que ¡Aplausos! 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 ¡Se me olvidó otra vez! ¡Se me olvidó otra vez! ¡Aplausos! ¡Te quise! ¡Te quise! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias.